Bueno, ya estamos aquí. La bandera me indica a la izquierda, ¿vale? Ya van tosados por la banderita. Ah, si tengo turbo. Bueno, lo he cogido. Hola. Espérate que noja esto. Qué espabilados. La amarilla. Pero macho. Qué chungo, ¿no? Me han quitado la bandera, pero no sé quién ha sido. Tira la bandera. Ahí está. Bueno, se han cargado el coche del compañero. Venga, frena, Magdalena. ¡Coge, compi! Eso es una muerte segura. Sí, voy. ¡Coge, compi! ¡Coge! 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 Mira, que voy con el escudo. Me va a seguir por ahí. Ya la han cogido otra vez. ¡Pero macho! ¡Coge. ¡Coge! 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 Bueno, ahora no tengo Tengo jugo Me ha quitado el andele, me ha quitado todo Ah, va a llegar aquel Oh Allá que voy Ya coge el amarillo Tiene que haber estampado, gole Me van dando todas las balas que van para él No sé si vienen detrás o no, vale Toma Joder, me ha descolocado totalmente Deja a mi amigo Vete la bandera amarillo Que voy, que voy Toma, Dios Venga Vámonos Vámonos Que iba mirando las flechas Sal de ahí, Almu Sal de ahí Resistencia Madre mía que estoy guiando Estoy parando para atrás todo el rato Pero Ahorita este Me protegen Me protegen Me protegen Me protegen Como muera Donde está Donde está la banderita ¿Dónde está el de la banderita? ¿Dónde está el de la banderita? Va, ya voy fina Ya voy fina Firmina Ya me está dando este No, me traigo a hacer más salva aquí Me lleva a Valdera ¿A qué te parece? Valdera Blanca Quiero ir a murarme Disparse el amarillo Lo tengo que dejar en paz Ah, ¿no puedo disparar para atrás o qué? Con esto no Me meto en mi tele en el sitio Eso que es un maldito Me cago en la leche ¿Con cuál cambiaba de...? Que no puedo disparar, ¿no es esto? Me he puesto musiquita Quiero... ¿Pero quién le ha puesto la música? Yo soy amarillo, ¿no? Vale, era la música de dominación Venga, joder, pero ¿qué pasa aquí? Matar menos otros oponentes con minas No, no, no Machaca tres enemigos Bueno, cuando he mirado los objetivos Me hacía el mayor número de banderas Vale, eso sí Tres banderas de banderas no es romper No es cierto Tres enemigos, tres enemigos Vamos Así se hace Tu equipo ha ganado Acabas de ganar 15.821 dólares Bueno, pues con esta tropa bandera Yo creo que me voy Así que... Gracias por estar ahí Por ver los vídeos Por comentarlos Y nos vemos ¡Hasta la próxima!